En la Universidad Científica del Sur, comprendemos el poder de la innovación en la educación médica y así brindar una educación de calidad que prepara a nuestros estudiantes para los retos de la medicina moderna. Bienvenidos al Centro de Simulación Clínica de nuestra universidad. Nuestro objetivo fue crear un entorno seguro para nuestros estudiantes, donde el error fuera parte del proceso de aprendizaje. Sin dañar pacientes reales en ese camino. La pasión por esta metodología y su incorporación en nuestra universidad nos impulsó a buscar un cambio en la educación médica del Perú, proporcionando un entorno seguro y avanzado, donde nuestros estudiantes adquieren habilidades clínicas, mejoran su toma de decisiones desarrollando empatía como las competencias supremas. Contamos con instalaciones de vanguardia, infraestructura moderna y tecnología de punta, docentes altamente capacitados y alianzas estratégicas con instituciones de salud y educación. Más del 30% de la carrera tiene simulación médica integrada en el plan de estudios. ¡Qué increíble, ¿no? Aquí, nuestros estudiantes practican en escenarios que imitan la realidad, poniendo a prueba sus conocimientos y desarrollando las habilidades esenciales. Desde entrevistas médicas con pacientes simulados hasta situaciones de emergencia en simuladores, nuestros estudiantes se preparan para ser profesionales de la salud excepcionales. Somos líderes reconocidos a nivel nacional e internacional en el uso de la simulación clínica como metodología y la investigación en educación médica. Descubre cómo nuestra innovadora clínica de simulación revoluciona la forma en que se enseña y se adquiere experiencia para el ambiente hospitalario. Nuestro enfoque vanguardista permite a los estudiantes practicar en un entorno seguro, brindándoles la libertad de cometer errores y aprender sin riesgos. Prepárate para afrontar desafíos con la máxima confianza y seguridad, garantizando mejor cuidado para los pacientes reales. La excelencia en la práctica médica comienza aquí. Únete a nosotros en este emocionante viaje hacia una medicina más avanzada y humanitaria.